¿Un Mercedes-Benz a cambio de favores? El caso de soborno que enreda al senador Bob Menéndez. ¿Está uno de nuestros representantes más destacados involucrado en un escándalo de soborno? Esta es la pregunta que muchos se están haciendo después de las recientes revelaciones en el juicio contra el senador Bob Menéndez. El caso ha sacudido a la política estadounidense, arrojando luz sobre las oscuras transacciones que podrían estar ocurriendo tras bambalinas. Este viernes, José Uribe, un empresario de Nueva Jersey, testificó ante un jurado en Manhattan, proporcionando detalles inquietantes sobre un supuesto esquema de soborno que involucra al senador demócrata Bob Menéndez. Uribe, quien se declaró culpable de cargos de soborno en marzo y ahora coopera con la fiscalía, afirmó que compró un Mercedes-Benz convertible para la esposa de Menéndez, Nadine Menéndez, con el fin de detener investigaciones criminales que amenazaban su negocio. Uribe explicó que en 2018, su entonces amigo Walhanna, también acusado junto con Menéndez, le dijo que las investigaciones criminales del estado de Nueva Jersey podrían resolverse si pagaba por ello. Según Uribe, a cambio del vehículo de lujo, el senador Menéndez utilizaría su influencia para detener las investigaciones. Acepté proporcionarle un automóvil a Nadine para obtener el poder y la influencia del senador Menéndez. El acuerdo era detener toda la investigación, declaró Uribe. Este testimonio ha colocado al senador en el centro de un serio caso de corrupción, una situación que podría tener implicaciones significativas para su carrera política. Las acusaciones contra Menéndez y su esposa incluyen la aceptación de cientos de miles de dólares en sobornos, que supuestamente incluyen mingotes de oro. Sin embargo, el abogado de Menéndez, Uri Weitzman, insiste en la inocencia de su cliente. No habrá ni una sola prueba tangible de que el senador aceptó un soborno, afirmó Weitzman, argumentando que hay una explicación legítima para el dinero recibido. Es importante recordar que esta no es la primera vez que Menéndez enfrenta tales acusaciones. En 2015, fue acusado de aceptar favores ilegales de un oftalmólogo de Florida, pero ese caso terminó en un juicio nulo debido a la falta de un veredicto unánime. Esta historia recurrente de acusaciones plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en la política. El caso de Menéndez subraya la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en el gobierno. Como ciudadanos, debemos exigir transparencia y honestidad de nuestros representantes. Es crucial seguir de cerca este juicio y sus desarrollos, manteniéndonos informados sobre las decisiones y acciones de nuestros líderes. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que las acusaciones son verdaderas o que se trata de una casa de brujas política? Tu opinión es vital para fomentar un debate informado y constructivo. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo y participación. ¡Gracias!